Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a preparar la base del eje Y. Vamos a utilizar la base de madera de 22 x 22 cm y lo primero que tenemos que hacer es hacer los taladros. Yo en esta ya tengo hechos todos los taladros y os voy a enseñar cómo hacerlos fácilmente. Lo primero es hacer los taladros de las esquinas. El resto de taladros los utilizaremos esta plantilla, este mapa de taladros que es muy sencillo. Lo pondremos aquí y haremos todos los taladros. Pero la putada es que esto está pensado para imprimirse en DIN A4 y los taladros de aquí fuera de las esquinas se nos salen fuera del DIN A4. Pero no hay problema porque eso lo solucionamos muy fácilmente porque esos taladros son los que vamos a utilizar en la base caliente. Así que utilizamos la base caliente como la propia plantilla. Y es lo primero que hacemos. La ponemos aquí encima. La base es de 20 x 20 y esta es de 22. Entonces la ponéis más o menos centrada. Esto lo podéis hacer a ojo, no hace falta que sea muy preciso. Lo marcáis con un marcador. Marcáis ahí todos los taladros. Y ya está. Y los podéis hacer. Los taladros los podéis hacer de cualquier manera. Yo utilizo una Dremel. Tengo una mini Dremel de estas chiquitita. Y los hago así a pelo. Voy a ponerlo. Esto lo apoyaría en la mesa pero aquí no lo vais a ver bien en la cámara. Pero yo directamente los hago así a pulso además. Yo cojo y empiezo y los hago. Aquí es muy fácil porque ya está hecho el taladro. Cuesta un poquito más. Pero básicamente es así. No utilizo ni trípodes ni cosas más complicadas. No a mano. Si no tenéis ninguna mini Dremel. Incluso podéis utilizar hasta punzones. Si utilizáis una madera de contrachapado. Que yo también otras bases de otras pulsas las he hecho con madera de esta de contrachapado. Pues esta se taladra bastante fácil. Incluso con un punzón. Bueno, entonces lo primero. Hacéis los cuatro taladros de las esquinas. Utilizando como plantilla la base caliente. Y ahora colocáis la plantilla. Y lo mismo. La plantilla no hace falta que esté perfectamente colocada. La ponéis a ojo. Lo único que caiga entre los taladros. Que ya habéis hecho. Habéis hecho unos taladros. Pues más o menos lo centráis. Y lo ponéis. Y utilizando estas pinzas de papelería. Que su nombre técnico no sé cuál es. Estas pinzas además. Compradlas en cualquier papelería. Y luego además las utilizaremos en la prusa. Para fijar el cristal o el espejo. Que utilicemos luego para imprimir. Así que los ponéis ahí. Y aquí tenéis el mapa de todos los taladros. Para hacerlo. Entonces cogéis directamente la dremel. Y vais taladro por taladro haciéndolos. Fijaros que aquí hay un taladro. Este de aquí fuera. Que he cometido un fallo en la plantilla. Lo he puesto ahí dentro. Pero claro. Me pasa lo mismo que con los taladros anteriores. Que se me sale fuera. Realmente este que está marcado aquí. Tiene que ser este de aquí fuera. Entonces bueno. Si queréis lo podéis hacer. Lo podéis hacer para dejarlo de guía. Pero. Tenéis que hacer uno ahí. Utilizando más o menos la misma distancia. Pues hacéis uno ahí. No hace falta que sea preciso. Da igual que esté aquí. Un poquito más abajo. Incluso la distancia. Porque lo utilizaremos para poner una brida. Y luego fijar las clemas para el cableado. Entonces no es un agujero tampoco muy crítico. Bien. Pues tomáis vuestra dremel. O lo que queráis. Y empezáis a taladrar. Todos los taladros. Que están marcados ahí. Pues aquí tenemos la base taladrada. Debería quedar algo así. Estos agujeros de aquí. Son los que deben apuntar hacia la izquierda. Y la plantilla es simétrica. Si lo hacéis así. Vais a obtener exactamente lo mismo. Entonces os da igual colocarlo así. Que colocarlo así. Totalmente simétrico. Ahora lo siguiente es empezar a atornillarle ya las piezas. Siguiendo el mapa de la plantilla. Esto no lo he dicho antes. Lo dije en el tutorial anterior. Pero antes de hacer los taladros. Aseguraros. Que lo tenéis a escala. Y que os encaja. No vaya a ser que hagáis los taladros. Y luego resulta que los agujeros aquí no encajan. Entonces bueno. Eso comprobarlo. Pero veis aquí. Aquí sí que me encajan. Perfectamente. Pues vamos a empezar a atornillar ya las cosas. Y lo primero que vamos a atornillar. Son estas belt clamps. Las que tienen las tuercas empotradas. Que ya las habíamos puesto. Y estas van a apuntar hacia arriba. Esta va a ser la parte superior. Y estas las pondremos por aquí arriba. Y por debajo. Ponemos estas otras. Con su parte dentada. Con su parte dentada. Esta parte dentada que tiene. No se olvida de ponerlas. Las arandelas. Las ponemos aquí. Porque estos tornillos tendrán que hacer luego mucha fuerza. Para aprisionar las correas. Pues ahora ponemos los soportes de los rodamientos. Que vienen en la parte de aquí abajo. Y lo mismo. Le ponemos unos tornillos. De métrica 3 y 10 milímetros. Y sus arandelas. Y ponemos los 3. Los 3 de estos. Pues ya está listo. Esta sería la parte superior. Y aquí ahora. Esto iría así. Y en la parte inferior. Tenemos las piezas de los rodamientos. Y para aprisionar la correa. Ahora tenemos que poner las bridas. Esto tampoco es necesario. Es opcional. Pero es verdad que si se ponen bridas. Los rodamientos lineales quedan más prietos. Y el eje. Y el eje y queda un poquito más seguro. Y no se mueve tanto. Entonces estos son los 4 taladros que hay. En cada una de las esquinas. Estos taladros de aquí. Los utilizaremos para poner bridas. Que de momento no vamos a apretar. Así que ahora mismo. Vamos a meter las bridas. Por aquí por debajo. Las sacamos por arriba. Y. Las sacamos así. Por arriba. Y las dejamos así. Luego cuando esté ya el rodamiento lineal. Con nuestro yasto puesto. Pues ya si lo cerraremos. Y lo apretaremos. Bueno. Pues hacerlo eso. Con todos. Necesitamos en total. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis bridas. Para esto. Ya tenemos las bridas puestas. Fijaos que las he tenido que cambiar. Porque me he dado cuenta que. Estas que son de. De 100 milímetros. De 10 centímetros. Se me han quedado un pelín cortas. Entonces he tenido que ponerles unas. Unas más largas. Y son un poquitito más grandes. Con lo cual. He agrandado un poquito a mano. Los taladros. Pero bueno. Esto lo pondré luego en la lista de material. Que son unas bridas más largas. De 10 centímetros. Pero ya lo tenemos. La parte superior con las bridas. Y esta es la parte inferior. Todavía no las vamos a. No las vamos a. Ajustar. Ni a pegar. Ni nada. El siguiente paso. Es ponerle aquí. En este taladro. De aquí exterior. Unas clemas. Unas clemas. De este tipo de electricista. Vamos a ponerle cuatro. Y las vamos a fijar aquí. Con una brida. Esta vez sí. De las bridas chiquititas. Porque esto nos va a servir. Para hacer el cableado. Nos va a quedar muy compacto. Y muy bien. Entonces tomamos una brida chiquitita. Y la colocamos. Aquí ya la podéis ver terminada. Está fijada aquí con una brida. No hace falta que se quede. Muy fijo. Simplemente con que esté ahí sujeto. Y ya está. Porque aquí arriba. Conectaremos los cables. Que vienen de la base caliente. Y por aquí ya. Atornillaremos los cables. Para sacarlo a nuestra electrónica. De esta manera. Independizamos. Si hay que hacer alguna reparación. Pues desatornillamos. Lo hacemos de aquí. Y lo hacemos independiente. Y es mucho más cómodo. Aparte tenerlo aquí en el lado. Es mucho mejor. Que mucha gente lo pone aquí delante. Y eso da mucho más problemas. Aquí sale todo mucho más recogido. Y los cables van directamente a la electrónica. Bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser meterlo. Esto va a quedar una cosa más o menos así. Y esto se moverá así. Hacia adelante. Y hacia atrás. Entonces, para colocarlo correctamente. Le damos la vuelta a la prusa. Y esto es lo bueno. Y esto es lo bueno. Que como ya es una estructura sólida. Sin miedo. La ponéis así. Que se vean los rodamientos lineales. Por aquí. Le dais la vuelta así. 180 grados. A vuestra base. Y la vamos a colocar. Entonces, os ponéis. Moveis los rodamientos lineales. Hasta que encajen. Exactamente ahí. Y si las medidas las habíais tomado bien. Siguiendo lo que dice la plantilla. Pues este rodamiento debería encajar. Pues de prusa madre. Ahí. Y ahora. Hacemos presión. Y los metemos. De uno en uno. Primero este. Y luego estos de aquí. Apretamos. Y apretamos. Ya os he comentado otras veces. Que al apretarlo. Podría ser que alguna picecilla de aquí. Se os rompa. A mí me ha pasado algunas veces. Bueno. No pasa nada. Primero. Porque lo vamos a fijar luego con las bridas. Y va a quedar muy sujeto. Y segundo. Porque. Bueno. Tomáis un poquito de acetona. Lo pegáis. Y ya está. Pero ahora lo importante. Es que una vez que lo tengamos así. Comprobéis. Que esto. Se mueve bien. Pues en mi caso. Ahora se está moviendo. Bastante. Bastante suave. Tenéis que moverlo. Apenas. Sin hacer fuerza. Si yo lo pongo aquí. Todavía me hace. Como no está engrasado. Ni nada. Pues si lo pongo. Se queda. Pero a poquito. Que le. Que hagas un poco. Un poco de fuerza. Con el dedo. Cae. ¿Veis? Así. Entonces yo lo veo. Que esto va de prusa madre. Va. Perfecto. Si ahora. La ponemos así. En su posición. Normal. Pues igual. Comprobamos. Y vemos que esto va perfectamente. Hacia adelante. Y hacia atrás. Pero si. Si la movéis. Así. Veis que. Que cabecea un poquillo. Eso es por la holgura. Que tienen los rodamientos. Y por eso le ponemos las bridas. Entonces le volvemos a dar la vuelta. Y vamos a apretar ahora las bridas. Y volvemos a comprobar. Que esto ya se puede mover bien. Hacia adelante. Hacia atrás. Pero es importante apretar las bridas. Una vez que lo tenéis encajado. La desventaja. Es que una vez que ya lo pongamos. Ya no lo podemos quitar. Si. Si lo podemos quitar. Pero hay que romper las bridas. Y luego volver a ponerlas. Tampoco pasa nada. Porque son muy baratas. Y no hay ningún problema. Pero bueno. Ya es. Ya es un buen momento para fijarlas. No. No. No tenemos por qué. Quitar la base. Así que. Le damos la vuelta. Y vamos a fijar las bridas. Pues ya está. Ya las he fijado. He cortado también los sobrantes de las bridas. Y se mueve de prusa madre. Y ahora queda todo muchísimo más sólido. Ya. No cabecea tanto. Ahora ya se mueve por la propia. Por la propia madera. Que es un poquito flexible. Pero ya. Ya. Ya no se mueve como se movía antes. Y sin embargo aquí en el eje. En el eje. Y pues esto sigue deslizándose bastante. Bastante suavecillo. ¿No? La prueba es con un solo dedo. Así. Casi sin hacer fuerza. Tenéis que ser capaz de. Capaz de moverlos. Pues ya tenemos esta parte lista. Gracias. 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 Gracias.